Al mirarse al espejo cada mañana, Carmen siente haber sido sentenciada de por vida. Ocurrió un jueves, no se lo esperaba. Me dijo que si ya no iba a estar con él, pues entonces no iba a volver a estar con nadie, con ningún hombre. Y en eso él se voltea y me avienta la botella. Una botella que contenía ácido y transformó su rostro. Yo les llegué a decir a los doctores, déjenme morir, yo ya no quiero vivir, ¿para qué voy a vivir así? La gente no me va a aceptar, la gente esto, mis hijas se van a avergonzar de mí. Carmen cuenta que sus hijas las salvaron. Cuando mis hijas fueron a verme al hospital, me di cuenta que yo era el único que ellas tenían. Las agresiones con ácido en el rostro buscan marcar a las víctimas para toda la vida, dice esta experta. En el Congreso de la Ciudad de México hay una iniciativa que pretende tipificar los ataques con ácido, por una parte como delito de lesiones agravado y por otra parte como feminicidio. Las agresiones se han dado en las últimas tres décadas y en un 94% siguen en imponés. Lo más lejos que se ha llegado fue en el estado de Puebla, cuando se aprobó la llamada ley ácido, que impone a los agresores una pena de entre 20 y 40 años, lo que significa que todavía falta mucho por hacer. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.